Muy buenos días a todos y a todas. Es realmente una alta satisfacción una vez más poder estar con ustedes. En esta oportunidad, si quieren pueden quitar la lámina, por favor. Para poder... Muy bien, gracias. Es realmente para mí una alta satisfacción poder nuevamente estar con ustedes y hablar de un tema que tiene una gran importancia. La importancia que tiene este tema es que a veces ha sido visto de una manera controversial. No se le ha dado mucha importancia a la hora de tratar enfermedades. Hay diagnósticos muy costosos para poder llegar a la conclusión de que tenemos un hongo cándida, albicams, que es uno de los que vamos a tratar a profundidad el día de hoy. Y quisiera, ante todo, rendir homenaje al doctor William Crooks. El doctor William Crooks, que escribió el libro La Conexión con las Levaduras, La Conexión con los... The Yes Connection, es un libro que trata profundamente de síntomas, signos que padecen las personas a lo largo de su vida y que no se han relacionado en la medicina tradicional con el hongo cándida, albicams. Por lo tanto, además de los videos, el libro de Diabetes Sin Problemas, ese capítulo del paraíso del hongo cándida es la diabetes que escribió el señor Frank Suárez, pues nosotros tenemos en la literatura científica evidencia clara de cómo debemos de tratar esto. En la medicina tradicional, cuando existen estos hongos, pues casi siempre se mandan medicamentos, medicamentos que pueden justificarse en un momento determinado, de acuerdo a la situación fisiológica que se encuentra el paciente, pero que nosotros vamos a tratar de ver qué abordaje naturista nosotros podemos dar hasta para solucionar este asunto. Quería hablar sobre esto como un preámbulo porque son millones de personas que tienen una infección sistémica por el hongo cándida albicams y no están bien diagnosticados o no están bien tratados. Lo primero que tenemos que decir es que el hongo cándida albicams siempre va a estar en la flora intestinal de todos los seres humanos y es imposible erradicarlo totalmente. También radica en la flora vaginal de la mujer. Debe estar alrededor de un 10% en relación con los probióticos que tenemos nosotros en la flora intestinal. Pero es un hongo que vive lamentablemente y que no hay posibilidades de erradicar totalmente. Lógicamente, lo que tenemos que buscar es que este hongo no crezca, que este hongo no se reproduzca, que este hongo no invada a otros órganos a través de la sangre y llegue a otros tejidos de nuestro cuerpo. Y una de las relaciones que creo que le va a ustedes a entender la importancia que tiene el metabolismo, la importancia que tiene controlar el peso de nuestro cuerpo y la importancia que tiene el control de la glicemia, porque estas son las cuestiones que favorecen este crecimiento. Es un hongo parasitario que se alimenta fundamentalmente de carbohidratos refinados, de azúcares, de almidones, que crece en un medio donde no exista una buena oxigenación, donde no exista un buen metabolismo, una buena creación de energía. Y por tanto, nosotros tenemos que ver que hay elementos que favorecen esto. Por ejemplo, el tomar muchos antibióticos. Muchos antibióticos se toman y a veces no son bien recetados. Los antibióticos, el cortisol, las pastillas anticonceptivas, la cantidad de estrógenos en nuestro cuerpo. Pues todo esto favorece enormemente el crecimiento de este hongo cándida albica y nosotros lo vamos a demostrar en esta conferencia para que ustedes tengan una de las formas más correctas para uno combatir algo, que es tener el conocimiento certero. Es educarse en la necesidad de por qué nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos que hacer limpiezas de hongo cándida durante una o dos veces al año y de qué forma nosotros debemos de hacer estas limpiezas de hongo que nosotros le vamos a aplicar. El hongo cándida albica produce 79 tóxicos y esos tóxicos son totalmente invasivos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, estas toxinas aceleran totalmente el crecimiento y la destrucción que puede hacer en nuestros tejidos. Entonces, dicho esto como introducción, vamos a ir pasando las láminas. Estas láminas quedan en el canal YouTube para que ustedes puedan tener a ellas y posteriormente vamos a responder las preguntas de ustedes. La próxima, por favor. Bueno, la especie de cándida está entre los patógenos más comunes en las instituciones de salud. En un estudio reciente de prevalencia puntual, los microorganismos que con mayor frecuencia infestan a las personas hospitalizadas fueron las cándidas. En Estados Unidos ocupa el cuarto lugar. Cuando la infección es mucocutáneas o cándida, como la candidiasis bucal, son más frecuentes que cuando van a los órganos profundos que ya son mucho más delicadas. En las últimas décadas, ha aumentado de manera constante la incidencia por cándida. Incluso hay varios tipos de cándida. La cándida auris ha despertado mucha preocupación porque ya es resistente a todos los antimicóticos y la tasa de mortalidad es alta. La próxima. Las infecciones mucóticas, de acuerdo con el sitio, pueden ser mucocutáneas, lesiones graves no mortales y pueden ir a los órganos profundos que casi siempre son letales. La próxima. Epidemiológicamente, hay de tipo endémico y hay oportunistas. Entre las oportunistas tenemos la cándida que suele, como le expliqué anteriormente, ser componente de la flora normal y que se transmite en el ser humano inmunodeficiente con enorme facilidad. Es muy importante que uno de los elementos que más desarrolla la cándida es cuando el sistema inmune está deprimido. La próxima. Hay 150 especies de cándida, pero las que causan enfermedades en los seres humanos son estas que ustedes ven aquí. La albica y las demás. La glabrata es una de las, también, que más se ve en los hospitales donde yo he trabajado durante decenas de años y, este, muchas veces los pacientes cuando los tenemos en terapia, cuando los pacientes están encamados, en estado de coma, etc., pues este tipo de cándida pues producen estas invasiones profundas. La próxima. La cándida es un hongo, un hongo oportunista y la inmunidad innata es el mecanismo de defensa. Ustedes saben que el sistema inmunológico pues responde para contrarrestar los virus, las bacterias y los hombres. Ese es el mecanismo primario de defensa. Provoca infecciones graves y es ineficaz esa respuesta inmunitaria en el ser humano, lo que permite transformarse de comensales innocuos a patógenos invasores. La frecuencia ha incrementado a causa de la inmunodepresión en cuando hay trasplante de órganos, cuando se administran antineoplásicos, citotóxicos contra cánceres, el empleo de antibacterial y también el uso más frecuente de anticuerpos monoclonales pues también ha incrementado la frecuencia de cándido. La próxima. La micosis endémica da origen a un cuadro más grave en los individuos que están inmunodeprimidos que los que tienen una buena reacción inmunitaria. Incluso los pacientes pueden adquirir una infección profunda de un hongo también por inhalación. Las infecciones cutáneas se producen por diseminación por la sangre o por contacto directo y esto ha aumentado sobre todo donde hay un crecimiento geográfico notable. La próxima. Ellas habitan al final vamos a contestar las preguntas con mucho cariño. Ellas habitan en el tubo digestivo boca, bucofarigen, aparato genital femenino y en la piel. La introducción de métodos terapéuticos de medicamentos modernos que suprimen el mecanismo normal de defensa fueron realmente los que crearon el advenimiento de la cándida como un patógeno y el más importante de ellos es los antibacterianos. Se dice en la historia de esta enfermedad que antes de que existieran los antibióticos que tantas vidas han salvado y que son necesarios pero fue a partir del uso de estos medicamentos que empezó a impactar esta enfermedad. Con la introducción de antimicóticos la causa de infección por cándida ya no es completa y ahora se plantea otro tipo de cándida como la glabrata que les hablé anteriormente. La cándida es un hongo y albican es porque de color blanco. Esta especie que no es albica pues casi compone el 50% de los casos más graves. La próxima el mecanismo por el cual nosotros tenemos la forma más grave es que se decimina por la sangre y va haciendo microacceso microacceso y macroacceso en órganos vitales. Las mujeres que reciben antibacterial pueden presentar cadidiasis vaginal. La inmunidad es el mecanismo más importante. El componente más notable aquí son los neutrófilos y también los macrófagos que son glóbulos blancos grandes. La introducción de métodos terapéuticos modernos ha suprimido los mecanismos normales de defensa del ser humano. La próxima sus manifestaciones clínicas bueno pues buco parigia bubo bubo vaginal en las uñas paroniquias unicomicosis varinitis en el glande del hombre erosión interdigital intertrigo foliculitis incluso candidiasis perianal. La próxima los trastornos que se pueden que suelen presentarse después del inicio de la enfermedad son hipoparacteroidismo insuficiencia suprarrenal tiroiditis de Hashimoto auto-humanitaria enfermedad de Grey hepatitis crónica alopecia caída del pelo anemia perniciosa mala insolución hipoganodismo primario displasia del esmalte dental vitíligo distrofia en las uñas calcificación en la membrana cutánea estos son trastornos que se pueden presentar que se asocian cuando ya empieza la cándida la próxima los síntomas de ella de infección bueno pues da hinchazón por exceso de gases estomacales perutos estreñimiento acidez mal aliento halitosis dolor abdominal indigestión que a veces se achacan a otras enfermedades y no se piensa en la cándida en el sistema urinario da deseos frecuentes de orinar quemazón retención de líquido hinchazón de tejido tejido blando parecido a la gota como el ácido úrico hay pérdida del interés sexual masculino en el sistema sexual masculino se reduce la líbido impotencia problemas en la próstata ardor y picor anal pústula en la punta del pene se forman parches hacia el escrot todo esto está descrito en el libro de William Cruz que en ese libro magistral donde habla de tantos síntomas que a veces no se relacionan con la cándida y que cuando usted hace una limpieza de cándida los pacientes empiezan a sentir mejoría que no habían podido lograr en la mujer inflamación vaginal ardor picor infecciones urinarias problemas menstruales exceso de sangrado coágulo dolor al tener relación con penetración pérdida de interés en la actividad sexual infertilidad la próxima fatiga crónica la enfermedad de fatiga crónica está muy asociada falta de energía dificultad para concentrarse mentalmente reducción del estado de alerta pérdida de memoria injustificada dificultad para aprendizaje cambios anímicos depresión irritabilidad déficit de atención insomnio deseos muy fuertes por el azúcar por el pan por los dulces las alergias sabor a metar en la boca a veces tienen un sabor a metar en la boca manchas en la piel al coger el sol quemazón picazón migraña sinusitis orticaria etc alguien diría bueno pero es que estos son muchos síntomas sí pero lo que hay que lo que hay que tener este enfoque de no olvidar esta esta enfermedad se llama la epidemia olvidada el doctor Truss que escribió antes del doctor William Truss la llamaba la epidemia olvidada como que no se piensa como que no se asocia todas las cosas llevan un estudio un análisis un pensamiento clínico y una interpretación para dar un diagnóstico pero fíjense cuántos síntomas lo que se ha visto en NaturalSlim durante más de 20 años y ahí y las cosas se miden por los resultados es que mucho no hay que tener todos estos síntomas pero muchos de estos síntomas anímicos migraña dolores artríticos sensibilidad ciertos alimentos etc empieza a mejorar y se quitan cuando usted empieza a hacer esta limpieza sobre todo en los pacientes que tienen obesidad en los pacientes que tienen diabetes porque hay que hay que explicar bien claro para que se sepa la importancia de esto que si este hongo se alimenta de azúcar pues los que tengan hiperglicemia en ayunas los que tengan síndrome metabólico para los diabéticos el paraíso de un hongo es una persona que tenga diabetes que sea diabética y que pueda este aumentar el crecimiento de este de este hongo que lamentablemente siempre está viendo porque es un hongo oportunista está viendo el momento la para hacer para hacer posible esta invasión sistémica incluso hay una tabla que hizo el doctor William Cruz donde pone acné alergia a los ambientes húmedos a los alimentos alergia a ciertas prendas o joyerías cansancio continuo cistitis diarreas constantes dolor o ardor vaginal al tener exceso el sexo dolores de cabeza dolores menstruales musculares estreñimiento flujo picor vaginal frío en las extremidades infecciones en los oídos urinarias irritabilidad depresión picores sabor a metal sarpullidos sensibilidades a la luz solar incluso acierto al olor del cigarro perfume sinusitis y el paciente marca de todo esto cuántas cuestiones él las tiene y por ahí por esa tabla se puede saber con más certeza porque en realidad los diagnósticos que ahorita vamos a hablar de ellos son costosos y a veces usted incluso cuando está en el hospital hace un hemocultivo o hace un estudio y encuentra el hongo pero no sabe si el hongo está en el catéter o el hongo ya está más profundamente entonces nosotros tenemos que guiarnos mucho por la clínica por el estudio de estos síntomas y signos y por eso le hemos dado un peso en esta conferencia porque si vamos a buscar un examen para que el examen me diga que si tengo si tengo exceso de cándida pues ya estamos hablando de que si existen pero están son es más difícil y más costoso que aplicar este pensamiento clínico la próxima por favor ya cuando hay una invasión profunda ya cuando va por la sangre pues llega el esófago llega el riñón llega la vesícula ya por 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 continuidad en las heridas en las articulaciones por las ondas en las vías urinarias y ahora viene algo importante puede llegar al cerebro el encéfalo puede llegar a la corioretina en el ojo al corazón y al riñón que son los infectados con mayor frecuencia el hígado y el vaso también se infectan pero menos en realidad todos los órganos pueden ser afectados páncreas las válvulas cardíacas músculo esquelético articulación hueso meninge y pierden la enfermedad ocular yo le traigo una imagen que ahorita se la voy a poner puede dar ceguera toda persona con candidemia debe someterse a una valoración oftalmológica tenga o no manifestaciones ocular y aquí en el por qué se trae este tema es por lo letal que es cuando usted no trata adecuadamente y a tiempo estas son las consecuencias todo esto está tomado de los libros más actualizados de Harrison 2021 con evidencia científica de todo lo que estamos hablando la próxima aquí ustedes ven bueno pues lesiones cutáneas macromodulares relacionadas con candidosis cuando se decimina por la sangre estos microorganismos son visibles hay que hacer una biopsia en el estudio esto patológico los hongos proliferan cuando se ven y se identifican pero fíjense que hay que llegar a hacer hasta una biopsia para poder este claro pues estas lesiones son bastante típicas de de lesiones de cándida la próxima aquí le traje esta no sé si se ve muy bien que es una endostalmitis hematógena por cándida esa lesión que ustedes ven blanquita ahí en el medio es típica se proyecta la proyecta la corioretina lo que causa capacidad opacidad perdón y la lesión está compuesta por células inflamatorias aquí hay que el tratamiento hay que poner antimicóticos intravitrios etcétera pero fíjense cómo y puede dar ceguera como dije anteriormente la próxima el diagnóstico definitivo de cualquier micosis obliga a la identificación histopatológica del hombro que invade el tejido a la biopsia además que hay que ver las manifestaciones de una reacción inflamatoria también incluso se ha valorado ya la FDA de Estados Unidos lo autorizó hacer resonancias magnéticas de manera extensa para cándida aunque también es posible detectar hongo de género cándida en cualquiera de los sistemas democultivos automatizados el aspecto más difícil para el diagnóstico consiste en establecer qué paciente con aislamiento de cándida en orina en sangre en asputo catéter tiene una cándida que se disimina por la sangre el uso de la espectrometría de masa mediante el ácer pues es lo más probable para llegar a esta conclusión por eso les decía que tenemos varias formas de diagnosticarlo pero tenemos que aplicar el pensamiento clínico para nosotros poder lograr todo esto las dos formas principales en que el hongo cándida logra su crecimiento y gana su sustento las dos formas principales porque crece el uso de antibióticos y el consumo de azúcar o de carbohidratos refinados harina de trigo arroz pan papa dulce refresco nuestro intestino está cubierto de bacterias que son beneficiosas dos de las funciones principales de estas bacterias buenas absorben nutrientes absorben agua electrolitos minerales antes de la evacuación la propagación de estas bacterias buenas es normalmente en cantidades suficientes como para no permitir que el hongo cándida colonice y domine nuestro intestino y este es un punto clave es decir que si yo en mi microbiota tengo las bacterias buenas tengo la forma en que yo tengo probióticos pues eso mantiene a raya a la cándida las bacterias buenas que pasa que ellas producen ácido láctico y controla el crecimiento de la cándida mientras más bacterias buenas haya en el intestino menos cándida lo contrario también es cierto tener mucho hongo cándida ocasiona que las bacterias buenas sean muy escasas y estas compiten con las bacterias buenas porque ellas compiten por la mucosa de la pared intestinal las bacterias buenas que es lo que llamamos la flora intestinal buena en el caso de la muerta también existe una flora vaginal sin embargo cuando usted usa antibióticos tienen un efecto secundario porque elimina el antibiótico elimina bacterias malas y bacterias buenas y por eso es recomendable el consumo de lactobacillus acidófilos para reemplazar esa flora intestinal los antibióticos destruyen bacterias tanto malas como buenas las personas que usan esteroides cortisonas las píldoras para el control de la natalidad incluso los antiácidos medicamentos para la acidez y la úlcera como el tagamet el santac y otros también favorecen que se reproduzca la cándida si el efecto del antibiótico es lo suficientemente fuerte puede eliminar las bacterias buenas y estas es lo que hace que crezca más la cándida ahora ambos ambos organismos compiten son agresivos uno contra el otro en esa pared intestinal cualquier organismo que predomine en una sección del intestino de la vagina va a luchar para mantener fuera al otro por ejemplo las bacterias buenas mantienen fuera la cándida como hemos dicho pero cuando las bacterias buenas son eliminadas las cándidas tienen el control entonces se convierte en las que proliferan en nuestro cuerpo y eso no tiene nada de normal una de las cosas más importantes para entender es que si el ataque de la diarrea se termina con el antibiótico pues esto no significa que todas las bacterias buenas ya están llenas en el tracto intestinal y por lo tanto esta repoblación de estas bacterias va llevando tiempo y es muy importante cuando damos lactobacilo cuando damos probiótico mantenerlo por varias semanas por varios meses por la forma en que ellas necesitan restablecerse incluso la cándida produce además de los 79 tóxicos produce uno que es el formaldehido que es el químico que se utiliza para embalsamar los cuerpos de los difuntos lo cual es extremadamente irritante al cuerpo la segunda razón por la cual la cándida logra colonizar el cuerpo es a través de los azúcares y de sus derivados del alcohol vino cerveza el azúcar es el alimento favorito de la cándida sin embargo a pesar de sus efectos los carbohidratos refinados tienen la capacidad también de alimentar este hongo entonces es muy importante para nosotros conocer todo esto hay documentación documentada hay que decir bien científica entre hongo y síndrome de fatiga crónica entre el hongo y la esclerosis múltiple el lupo la psoriasis ha habido cura de psoriasis de pacientes que no curaban la psoriasis cuando se hizo la limpieza de este hongo se hizo un estudio de 1100 pacientes con fatiga crónica que fueron tratadas con terapia antihongo y que se redujo de 685 a 12 los pacientes que continuaron padeciendo esta enfermedad hay archivos de dermatología el volumen 120 del 1984 que certifica cuatro casos de término prolongado de psoriasis después de 10 a 25 años y que fueron curados con esta terapia antifungal estas evidencias queremos traerlas porque nos parece que es muy importante la cambia interfiere en las glándulas en las personas que tienen hipotiroidismo en la diabetes como hemos visto los hongos atacan todo es observable los médicos han visto siempre hemos visto los médicos que en la cándida se ve sobre todo en los pacientes con cáncer y los pacientes que tengan sida porque ya el cuerpo está más débil está más mal nutrido es presa fácil de este hombre cualquier enfermedad que esté inmunodeprimida él va a proliferar este claramente el diagnóstico es con los indicadores que estamos hablando del doctor William Crook hay varias opiniones hay algunos que no consideran que este debe ser el mecanismo el tratamiento debe tener dos áreas básicas eliminar el hongo y recrecer las bacterias buenas esta es la esencia es recrecer las bacterias normales con sobre todo con cápsulas de acidófilos es muy importante consumir estas bacterias que están también en el yogur que contienen millones y millones y eliminar el hongo que tiene varias fases con un tratamiento antihongo pero que esté que sea naturista y por tanto nosotros consideramos que de esta manera nosotros podemos tratar la próxima por favor bien vamos entonces a escuchar por parte de ustedes ya podemos quitar esa lámina podemos escuchar las preguntas que ustedes tengan sobre el tema hay muchas fórmulas de 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 naturista de tratar a mí personalmente me gusta mucho la que tiene NaturalSlim es un ellos tienen un kit para para tratar la cándida que está compuesto por un fungicep que son cápsulas que bloquean el hongo tienen el inmune sopor que es para las reacciones que da porque cuando la cándida la cándida tiene una infa tienen tienen una este que se adhieren a las partes profundas y cuando usted está matando la cándida pues ella lo pueden producir reacciones de dolores de cabeza incluso de sangrado y por lo tanto debe ser un tratamiento que debe ser en 28 o 30 días el propio orégano el aceite de coco que tienen propiedades antifungales en ese reino de los fungis pues hay que ir teniendo muy en cuenta cómo se trata y por supuesto dar probióticos como el good flora que tiene 15 billones de microorganismos buenos por cada cápsula y dar un poco de metabol 500 que tiene el ácido gamma-linolene todo eso ustedes lo pueden encontrar en internet en NaturalSlim y ahí habría que explicarle personalizadamente cómo se va gradualmente subiendo las tabletas cómo se va siguiendo y cómo se hace esta limpieza de hongo que no se elimina totalmente había una pregunta que habían puesto de que si esto era contagioso no es déjeme decirle que no es una enfermedad de transmisión sexual aunque esté en la flora vaginal de la mujer sí por supuesto hasta por aerosol se puede inhalar este hongo o se puede por continuidad por la piel se puede transmitir pero no es no es una enfermedad de transmisión sexual es muy importante para nosotros encontrar que por mucho tratamiento que se haga por muchas medicinas que se tomen o suplementos si no vamos a la esencia de educarnos y del conocimiento tres meses seis meses después el hongo va a seguir creciendo incluso hay pacientes obesos que no pueden quitarse su obesidad porque está trabajo el asunto del hongo cándida yo creo que el hongo cándida en la tecnología del metabolismo es uno de los aportes principales más importantes para poder realmente este crear esa creación de energía en nuestro cuerpo y poder realmente resolver pacientes que no se le controla el azúcar porque no han hecho una limpieza yo aconsejo que cualquier persona que tenga diabetes debe hacerse una o dos veces al año este tratamiento con la cándida siempre con su médico tratante siempre respetando ese criterio pero son elementos que hemos visto en la práctica además de todos los síntomas que ya dije anteriormente que mejoran que mejoran sustancialmente sinusitis migraña este este psoriasis todas estas todo esto es algo que la medicina eh todavía no ha planteado de manera oficial para poder resolver este problema lo que pasa que cuando usted usa la anfotonesin ve cuando usted usa y cualquier persona que haya usado alguna droga algún medicamento para combatir el hongo ve los efectos tremendos que eso tiene las reacciones que tiene de gastritis de problemas incluso de depresión de la médula etcétera es decir tienen una altísima toxicidad a veces no queda más remedio cuando ya estamos tratando una invasión de hongo profundo una diseminación hematógena una infección sistémica profunda porque hay que tomar esas medidas pero si no tenemos el conocimiento si no tenemos la educación si no sabemos qué es lo que facilita por qué y ya hablamos la oveja anterior de la microbiota por qué nosotros tenemos que usar los probióticos por qué tenemos que usar las enzimas digestivas si usted no tiene amilasa proteasa lipasa si su alimento no se absorben adecuadamente si no hay una buena digestión si hay un clima de acidez pues como hay un clima de acidez por lo tanto el oxígeno no va a entrar en la mitocondria y se va a crear un metabolismo bajo una creación de energía y ya estamos creando la situación finalmente sobre este tema creo que esté o no enfermo es profiláctico es preventivo una vez al año hay quien dice hay doctores como el doctor William Cruz que cree que las limpiezas deben hacerse cada seis meses que eso limpia desintoxica el hígado desintoxica desinflama y y se ve prácticamente en en lo que refiere el paciente y en los estudios que usted hace porque ve como la glucosa se normaliza como como se puede controlar todo lo relacionado con la tiroides los metales pesados mismos del flujo este en la pasta de dientes el mercurio de las amalgamas el aluminio el carnio el plom todo lo que sean metales pesados como prolifera esta 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 cándida que nosotros tenemos que aprender a vivir con ella tenemos que ser lo suficientemente capaz para nosotros tomando el agua adecuadamente tomando vitaminas y minerales potentes no no vitapobres vitaminas potentes pues todo esto y sobre todo velando siempre porque nuestro sistema inmunológico esté fuerte ese sistema inmunológico ese ese segundo cerebro ahí donde está la capacidad de mandar los lipocitos T de mandar los macrófonos de combatir virus bacterias hongos células cancerígenas pues nosotros tenemos siempre que buscar que nuestro sistema inmune esté fortalecido y de esa manera nosotros entonces estamos haciendo un enfoque correcto y adecuado para resolver estos problemas muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta muchas gracias doctor tenemos sí algunas preguntas por aquí una pregunta que tenemos es si hay manera de poder detectar una infección del hongo cándida albicans a través de análisis o en qué estudios se puede localizar bueno repito se puede localizar en un cultivo de un ensudado vaginal de la mujer se puede detectar en hemocultivo se puede detectar con las biopsias que se hagan hay formas de poder detectar incluso hay una forma que es bastante cara una es una sustancia que se da en el laboratorio y por eso estamos hablando de la 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 forma en que hoy se está viendo esto no es lo típico para poder usted saber con seguridad qué cantidad de hongo cándida tiene y en qué lugares yo pienso que he tratado de explicar esto de que usted puede detectarlo en los hospitales sobre todo que estas enfermedades son muy frecuentes como dije al principio se hacen estos estudios habría que ver estos estudios qué accesibilidad tiene la población qué qué costos tienen esos estudios porque no es como una anemia que usted hace una biometría hemática entonces yo pienso claro si una persona tiene en la lengua pues se me ven las colonias blancas si si hay un flujo hay un picor vaginal porque el prurito es una de las características más de este este hongo pues ya usted lo sospecha y usted puede en determinado momento de acuerdo al cuadro clínico mandar una prueba específica incluso ya se autorizó la resonancia magnética nuclear para poder diagnosticarlo lo que quiero decirle es que el diagnóstico lo que se dice en la medicina es que con estudios histopatológicos es a través de biopsia o a través del aislamiento entonces usted lo que tiene que ver este porque si no le va a costar mucho trabajo poder diagnosticar con con efectividad si yo tengo manifestaciones y voy tachando voy las que estas manifestaciones estas síntomas esta tabla que yo puse y veo que yo tengo bueno pues seguramente tengo un exceso de cándida y me hago la limpieza y las cosas se miden por los resultados y empieza el paciente a sentirse mucho mejor lo que a mí me preocupa de esto es que como esto se llamó la epidemia olvidada como como hay tan pocos conocimientos pues se va poniéndole nombre esto es por un problema de intolerancia esto es porque usted tiene esta enfermedad y no y se olvida yo pienso que aquí está tal vez el mensaje lo más humilde que podemos dar es que se olvida de este enfoque se olvida tener en cuenta y además que la relación con diabetes la relación con obesidad y la relación con el metabolismo está totalmente confirmada si usted quiere realmente crear la energía y tiene el hongo pues tiene un enemigo adentro que no le va a permitir poder llegar a las metas que usted considera gracias doctor otra pregunta que tenemos por aquí es si una persona se alimenta correctamente toma agua lleva un buen estilo de vida aún así es necesario que se haga las limpiezas de hongo cándida nunca existen recetas para todo el mundo porque todos no somos iguales y uno de los errores que nosotros hacemos a veces que queremos que las dietas y las dietas no funcionan porque no existen dietas para todo el mundo y por lo tanto desde aquí es un poco difícil realizar pero una persona que no tiene necesariamente que hacerse una limpieza de cándida porque tengo que hacerme habría que analizar en este caso las características de este paciente o de esta persona que se va a hacer un check-up y que en el caso de lo que dice la literatura mundial de los que dicen que este el Willem Krupp es el alergista más destacado de Estados Unidos yo le los aconsejo que incluso busquen William Krupp con doble O Krupp es este el libro se llama The Yes Connection La conexión de las levaduras es un libro que está traducido es de 2014 fíjense que es bastante reciente en relación con todo donde él se enfrenta con estos conocimientos a un paradigma nuevo para tratar esto a una visión nueva para tratar esto él dice que todas las personas deberían de hacerse una limpieza de hongo cándida por lo menos una vez al año también hay que ver si hay una persona que si toma antibióticos si toma ciprofloxacina por cinco días la flora se demora hasta tres meses y hasta seis meses para restablecerse porque los antibióticos son necesarios además usted no puede darle antibióticos al que creó el antibiótico porque el penicilino no tattoo que del doctor Flaming que descubrió para la penicilina que ha salvado millones de vidas viene de un hongo viene de un hongo y el hongo no se mata con antibióticos el hongo crece incluso con los antibióticos como hemos hablado entonces una persona que no use esteroide que no use contisol que no use pastillas anticonceptivas que no esté usando estrógeno que son las cosas que lo favorecen entonces este caso no deberíamos decir usted tiene que hacerse una limpieza de cándida lo que estamos diciendo es que esta esta cándida que siempre está no hay quien la elimine ella está ahí siempre siempre si es terrícola tiene cándida incluso hay un estudio de cómo los niños nacen y cómo empieza la cándida desde los primeros días a invadir el cuerpo pero ellas están a raya mientras yo tenga mis probióticos los probióticos yo sí creo que no deben de faltar probióticos fuertes hacer ciclos de probióticos como el good flora como otros probióticos que tengan billones no que tengan millones que sean fuertes una o dos tabletas antes de las comidas restablece la flora normal entonces si yo sé que si yo tengo mi flora normal mantengo a raya y yo estoy saludable para terminar la pregunta pues necesariamente yo no tengo por qué hacerme una limpieza de cándida lo que sí les digo en mi práctica de más de 45 años de médico que tengo pacientes que no hay manera de quitarle un síntoma que no hay manera de resolver que bajen de peso que no hay manera de resolver el asunto de la creación de energía y de la glucosa y que una vez que empiezan a limpiar la cándida el salto es espectacular yo creo que uno de los beneficios más grandes que ha hecho NaturalSlim si a mí me preguntan en esta tecnología en estos 20 años es introducir la cándida como un elemento vital para poder realmente que la gente controle de peso es imposible es imposible que usted controle su peso mientras usted tenga esa cándida porque ella fermenta cuando 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 la cuando la la célula fermenta cuando no hace combustión baja mucho la creación de la adenosine trifosfato de esa energía incluso crea alcohol etílico hay un caso interesante en Estados Unidos de una persona que le pusieron un medidor de alcohol iba manejando y protestó y los abogados es una persona temia pero es que cuando la persona tiene mucha cándida este aumenta el nivel de alcohol incluso tienen un olor no solamente el sabón metálico tienen un olor frutal en la boca entonces si nosotros si nosotros nos dedicáramos más a observar a escuchar al paciente a impensionarlo a hacer una buena anamnesis no hay que hacer tantas pruebas costosas ni resonancia ni dióxia para que usted llegue a un criterio clínico porque entonces para qué es la medicina para ver análisis y entonces ponerle un nombre y rápidamente mandarle un tratamiento o para buscar las causas y buscar dónde están los orígenes y cómo tengo que prever y cómo tengo que ayudar a las personas además ya la gente no cree mucho hasta que no haya solución y por eso lo que ha pasado claro que hay que tener disciplina no puede ser así rapidito hay pacientes que en 28 días con este tratamiento este programa anticándida este que empiezan eh una el desayuno después el segundo día una y una después poquito 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 y empiezan porque da manifestaciones porque la cándida no se va a salir del cuerpo sin protestar y ella tiene unas infas que se agarran en los planos profundos a veces da epistas y da un poquito de sangramiento en la nariz da cefalea da migraña y hay que evaluar incluso estos tratamientos también en España yo estuve revisando porque para hablar con ustedes trato de revisar lo último por lo que ustedes se merecen toda la la información en España existen tratamientos con esquemas de antifungis naturistas y que se basan también en probióticos y existen varios esquemas pero aquí el asunto es que no estoy tomando medicamentos medicamentos hay personas que tienen unicomicosis que tienen una uña enferma y llevan años y años y años y toda la vida y han aplicado de todo tipo y mañana sale uno nuevo que dice que si se lo aplica y no se va el hongo porque ese hongo tiene una causa por la que crece y ese hongo este es lamentablemente algo que nosotros debemos de identificar en medicina darle más atención porque da ceguera porque da muerte porque da este síntomas en las válvulas cardíacas incluso cuando los pacientes tienen marcapasos los pacientes tienen este cualquier cuestión que favorezca que ellos colonicen y que estén ahí hacen una colonia crecen crecen y después hacen micro exceso en el cerebro un exceso en el cerebro es una cosa gravísima cuántas personas han tenido estas complicaciones y no han sido bien diagnosticadas cuántas personas hemos podido con una limpieza de hígado o con una educación de comer adecuadamente de 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 tener una hidratación de tener este mis vitaminas mis probióticos mis superenzimas todo esto que evitan un problema porque fíjense si hay mucha cándida y la cándida vive donde está el 80% de la defensa de mi cuerpo y ellas me van a impedir que el sistema inmunológico funcione bien después vienen entonces las enfermedades autoinmunes el Hashimoto el Lupo la Diterromatoidea la Esclerodermia la Dermatosis y le pudiera decir 74 o sea hay una relación entre las enfermedades autoinmunes entre los problemas de la piel incluso en la psoriasis fue interesante como curaron a varias personas con 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 esta con estos tratamientos entonces todos no somos iguales no podemos ponerle a cada persona usted tiene que hacer eso no existen enfermedades existen enfermos y ahí viene lo que es ciencia lo que es arte lo que es ética y el valor de ese médico tratante que sea capaz de diagnosticar y de prever que usted no vuelva este a tener esta infección le voy a decir una última cosa en las necropsias nosotros tenemos allá en Cuba este anatomía patológica y hemos visto cadáveres que hemos ido a hacer la la anatomía patológica están blancos blancos el hígado no tiene ese olor ese color pardo está blanquecino lleno de porque cuando la persona empieza a envejecer cuando la persona el sida las personas que tienen cáncer las personas que tienen enfermedades crónicas las personas que están inmunodeprimidas pues con más razón tienen que hacer esta limpieza de hígado porque él él es súper oportunista está esperando en un momento en que no acuérdense que el sistema inmune innato es ese es el que el que los pone a raya ellos por los neutrófilos por los macrófilos entonces cuando estas enfermedades están presentes pues entonces hemos visto en los cadáveres que están totalmente este lleno de de ese de ese hongo se llama albicans significa en latín blanco es un es un hongo también existe variedad después yo le puse las láminas para que vieran que no solamente es el albica pero bueno este este es el más frecuente gracias doctor tenemos también aquí una pregunta ya repetida para los niños que se puede hacer con cándida se les puede dar a los niños la limpieza de cándida o que se puede hacer para ayudar a reducir en ellos este hongo en el niño lo más importante sería que no esté obeso que el niño no tenga sobrepeso que el niño no tenga este una alimentación que favorezca que que hagan ejercicio físico que tomen el aula a mí no me gustaría en el caso de los niños pronunciarme en esta conferencia si no es con el criterio de su pediatra específicamente es lo que yo le puedo contestar gracias doctor pues yo creo que la gran mayoría de preguntas han sido resueltas hay algunas que tenemos que son casos puntuales que como siempre les digo ya les compartimos por ahí una imagen con los datos del doctor sino en este momento le pido a Ceci que nos la vuelva a compartir porque para aquellos que dicen yo tuve unas manchitas o yo tengo este problema o yo tengo algo puntual lo correcto aquí es que les hagan una consulta que en este caso el doctor Crespo les haga una consulta como bien dice el doctor el doctor lo que hace es tomarse su tiempo con cada paciente para saber cuál es el contexto y cuál es el caso indicativo de cada uno entonces por eso es que aquí no se pueden resolver mediante el chat porque cada uno seguramente que tiene un caso totalmente distinto ahora me tomo también la libertad en este caso de poder responder algunas de las preguntas que han hecho con respecto a la limpieza de NaturalSlim y la limpieza de NaturalSlim es algo que ustedes pueden hacer pueden ustedes a través primero que nada de una evaluación este es el paso más importante una evaluación porque en la evaluación vamos a tener una serie de calificadores que nos van a indicar cuál es la infección que tienen de hongo cándida en qué grado está esta infección de hongo cándida y también el contexto que ustedes tienen que acompaña a la infección de hongo cándida porque como bien dijo el doctor no todos somos iguales entonces podemos tener una persona que además de tener la infección de hongo cándida traiga por ahí un desequilibrio hormonal traiga por ahí un problemita con tiroides un problemita con hígado entonces aquí ya la persona requerirá de cosas adicionales que el asesor calificado le podrá decir sabes que si es tu limpieza de hongo cándida pero además también es necesario como dijo el doctor que estés tomando las enzimas o que estés tomando metaboil de esta manera a cada paciente se le va a ajustar el programa de limpieza de cándida que a cada uno le va a ayudar con lo que está teniendo en ese momento así que primero que nada es la evaluación la evaluación no un estudio la evaluación de NaturalSlim es la que les va a indicar cuánto y qué es lo que tienen de una infección de hongo cándida y tenemos a los asesores que les van a ir llevando a través del proceso de cándida como nos enseñó el doctor está un indicativo en el cual van a comenzar con una capsulita después otra el asesor va a monitorear la respuesta que ustedes están teniendo si es necesario ajustar la dosis entonces todo esto tiene que ser totalmente y pertenente a que lo hagan con un asesor por favor no compren la limpieza de cándida en la tienda en línea y se la tomen por sus pistolas porque puede ser que no obtengan el resultado que están queriendo tener puede ser que tengan manifestaciones que no van a ser agradables puede ser que no estén llevando la limpieza como debe de ser entonces para esto ahorita les voy a compartir también aquí en el chat el correo de redes para que con todo gusto por favor nos escriban un correo y nosotros los podamos enrutar con los asesores que les hagan su evaluación y vean dentro del contexto cómo podemos ayudarlo entonces con respecto a naturaleza ahí ya cierro Ivón que brillante que perfecto perfecto que sepan esto y porque han preguntado mucho Ivón y qué diagnóstico porque es lo que es el estereotipo que hemos visto a las personas mándame esto para ahí ese es el camino esa evaluación por eso yo le puse los puntos se los leí incluso el acné cómo lo pueden esa evaluación personalizada es la que realmente pueden dar y a veces dura 28 días más o menos pero a veces se puede prolongar un poquito más o un poquito menos de acuerdo a las características yo considero que son muy pocos las personas que pueden decir yo no tengo este problema de la cándida en algún momento de su vida que analice para que vean quería quería poner quería que que ceci que pusiera la lámina del canal de youtube donde están todas las conferencias y donde está este para que ustedes puedan acceder a las láminas que están ahí incluyendo esta conferencia y quería anunciar no sé si se les puede escribir que jueves 9 de marzo vamos a hablar de la enfermedad de los riñones causadas por diabetes el 9 de marzo a las 10 de la mañana por vía zoom la enfermedad de los riñones causadas por diabetes el 9 de marzo y el 23 de marzo vamos a tratar un tema que me he dado cuenta que es muy importante que es solución a los trastornos del sueño solución a los trastornos del sueño que van a ser va a ser las 2 a las 10 de la mañana jueves 9 de marzo y jueves 23 de marzo riñón y diabetes y los trastornos del sueño y se va a hacer una conferencia presencial el día 18 en la sucursal de Coyoacán que se llama el dolor de columna vertebral soluciones al dolor de la columna vertebral esta va a ser todas estas conferencias son totalmente gratuitas esta esta del sábado 18 va a ser en la sucursal Coyoacán que siempre prepara espectacularmente van muchísimas personas y ahí nos podemos conocer y podemos también este tratar algunas cosas hay otra conferencia esto es un sábado el sábado 18 y también aquí en la agenda el sábado el sábado 25 en Acospa en la sucursal Acospa soluciones al mareo y vértigo que se van a dar allí estas dos conferencias presenciales y dos conferencias que se van a dar este por vía Zoom manteniendo este ritmo ya nosotros tenemos contacto con miles de personas cosa que agradezco tanto a NaturalSlim porque jamás en mi vida bueno yo no estoy ni en redes sociales ni YouTube ni Twitter ni nada y bueno por esta 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 actividad de NaturalSlim si nos escriben a crepr95 arroba yahoo punto com y también son muchísimos los pacientes que acuden nosotros siempre le aconsejamos que vayan con su médico de cabecera pero que con mucho gusto ahí está la forma de que nosotros podamos comunicarme estos temas estamos tratando que no sean temas como si estuviéramos en una universidad dándole clases sino temas que ustedes puedan entender de manera práctica de manera segura y estoy convencido que va a ser un aporte notable para evitar enfermedades incluyendo para prever el cáncer que tanto lamentablemente tenemos todavía que sigue creciendo y que hay una asociación muy grande entre las personas que tienen cáncer y la cándida entonces con esto le doy agradezco a Lesslie a Ceci a Ivonne a todos ustedes no importa si somos pocos o muchos aunque esto quede en el canal para mí es una gran satisfacción poder ir hablándoles si ustedes tienen algún tema que a ustedes les interese también lo pueden ustedes escribir y nosotros los tenemos en cuenta para poder tratar cuestiones que los puedan ayudar muchísimas gracias a todos al contrario todos le agradecemos a usted doctor ya tienen ahí los datos ya pasó hace ratito Ceci la imagen de los datos de consulta con el doctor Crespo ya les puse yo también ahí en el chat cuál es el correo de redes el canal de YouTube es Natural Slim México o sea ustedes van a YouTube y buscan Natural Slim México y ahí van a encontrar que subimos las repeticiones de las charlas con el doctor Crespo para que ustedes las puedan ver las veces que sean necesarias y tomen todas las anotaciones que necesiten con respecto a las charlas que el doctor nos está comentando que dicen ay oigan avísenos claro con mucho gusto también a través de ese correo de redes cuando ustedes nos escriben nos quedamos con sus datos y ya les vamos a estar mandando correos con todos los updates de todo lo que hacemos y si no también yo les invito por favor a que se metan constantemente a nuestras redes está en Instagram arroba metabolismo MX en YouTube Natural Slim México en Facebook el poder del metabolismo en nuestras redes también constantemente tanto en historias como en publicaciones estamos subiendo las pláticas que tenemos las diferentes actividades que tenemos para que también a través de nuestras redes ustedes puedan estar pendientes de todo esto que hacemos todo este contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes doctor muchas gracias por su tiempo gracias por compartirnos su sabiduría gente bella gracias por acompañarnos en esta mañana que tengan muy bonito día y nos estamos viendo pronto gracias gracias